Con este calor, lo único que se me antoja es tomar una coca light. Escuchaste bien, es light. ¿Qué significa esto? Me aporta cero calorías. Es casi como tomar agua con sabor. Esto es totalmente falso. El metabolismo no funciona de esta manera. Que un producto sea light no significa que necesariamente sea mejor para la salud, ya que muchas veces el hecho de ser light hace que la gente consuma más de cosas que el cuerpo no debe dar de la misma manera. Pero bueno, podemos irnos por partes. Y vamos a empezar por explicar un poquito qué es el metabolismo. El metabolismo es cuando el cuerpo humano absorbe energía del medio ambiente para transformarla en lo siguiente. Pueden ser proteínas, carbohidratos o lípidos. Y el metabolismo se afecta por muchos factores. Las rutas metabólicas que escoge el cuerpo van cambiando depende de la manera en la que tú tratas tu cuerpo. No es lo mismo una persona que tiene un buen hábito alimenticio, que come muchas veces al día, que come de manera balanceada a una persona que su cuerpo no sabe cuándo va a recibir comida y siempre escoge las rutas metabólicas que almacenan grasa para combatir este mal hábito de la persona. Algunos de los factores que afectan la selección de rutas por las que el cuerpo procesa la energía que absorbe del medio ambiente son comer, dormir, tener hambre, hacer ejercicio. Y bueno, existen dos tipos principales de rutas metabólicas, que son las anabólicas y las catabólicas. La diferencia básicamente es que en las rutas anabólicas la síntesis es de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, se juntan muchas moléculas simples y forman una molécula compleja, como lo es las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Luego, una ruta catabólica ocurre totalmente al revés. La degradación es de moléculas complejas, como lo son estas tres, a moléculas más simples. La base del producto es un nuevo contenido calórico, pero esta costa de endulzantes artificiales que contienen desde 100 veces hasta 13.000 veces más el dulzor del azúcar normal. Ahora imagínate si lo comparas con la fructosa. El añadir pequeñas porciones de este tipo de productos hace que se tenga un sabor muy dulce y tiende a estimular el apetito y el almacenamiento de grasa. Cuando se consume Coca Light a los 10 minutos, es como si consumieras unas 10 cucharadas de azúcar, lo cual es una bomba para el cuerpo, que es una ingesta calórica mayor a la recomendada. Aunque la Coca Light diga que no tiene calorías, esta ingesta es como si fueran 10 cucharadas de azúcar, lo cual podría provocar que el cuerpo humano lo vomite debido a su horrible sabor. Por lo tanto, Coca Light tiene el ácido fosfórico, que es un compuesto químico que amortigua este sabor para que lo vomitemos, pero no significa que cambie la ruta metabólica que va a llevar la Coca-Cola. A los 20 minutos de haber consumido el producto, los picos de azúcar en la sangre generan una explosión de insulina. El hígado responde a esto convirtiendo cualquier azúcar en grasa. Esto lo vamos a ver a continuación con las rutas metabólicas. Con el conocimiento previo sobre el metabolismo, ahora podemos comparar este tipo de alimentos o bebidas. Nos vamos a centrar en el producto de la Coca. Tenemos Coca Normal, Coca Light y Coca Zero. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Todos tienen lo mismo, excepto en fructosa y fenilaladina. Todas estas diferencias entre ellos son justamente lo que le da el dulzor al producto. En la Coca Light, que es el producto en el que nos vamos a centrar, tenemos aspartame y asesulfame, que son edulcorantes. Y en la Coca Zero cambia esto en que se le agrega ciclamato. Esto para bajar el costo del aspartame porque es muy caro y le quitan un 35% de este producto para agregarle este. La Coca Normal se centra en principalmente fructosa, ya que tiene un alto porcentaje calórico que aporta al cuerpo humano. En el momento que la Coca-Cola se creó, no se tenía la tendencia a tener una ingesta baja calórica o las personas no tenían como esa importancia en reducirlas. Por lo tanto, se les agregó la fructosa. La fructosa claramente impacta fuertemente en el metabolismo. En los momentos nos explicaremos bien. La fenilananina es igualmente un edulcorante, pero es muy bajo sus porcentajes en esta Coca-Cola, por lo tanto, no afecta de gran manera, solo agrega un poco de sabor. En la Coca Light, que es en este momento el producto importante, como ya habíamos mencionado, son aditivos alimentarios. No entran como glucosa ni como fructosa, sino directamente como unos edulcorantes en forma de migracios. Y la Coca-Cero, el ciclamato, que es de baja calidad, y como habíamos mencionado, disminuye el costo del aspartame. Al igual que la Coca-Cero y la Coca Light, lo único diferente es el ciclamato, porque este también contribuye con acesulfame potásico. Bueno, como ya mencionamos, el ciclamato tiene menor calidad, pero te estarás preguntando, ¿cuáles son las otras diferencias entre este tipo de endulzantes y cómo se metaboliza cada uno de ellos? A continuación, vamos a mostrarles una tabla comparativa para que se pueda explicar a fondo el metabolismo de estos edulcorantes y puedan entenderlo. Esta es la tabla comparativa de los edulcorantes. Vamos a empezar explicando el aspartame. Este tiene un nivel de dulzor 200 veces mayor que el dulzor que te provoca la fructosa. El metabolismo del aspartame es una descomposición en dos aminoácidos y en un metanol. El acesulfame potásico es un poco menor a comparación del aspartame. Es de 130 hasta 200 veces mayor. Ya después de 200 sería el aspartame. Su metabolismo. El asesulfame en el metabolismo humano no se logra degradar. No tiene una ruta metabólica por la cual este se pueda degradar algo menor y se pueda usar para algo productivo en el cuerpo. Solamente se excreta en el riñor, por lo tanto no tiene ningún aporte nutricional al cuerpo humano. Y por último tenemos el ciclamato. Este tiene un nivel de dulzor entre 30 y 50 veces mayor al de la fructosa. Como ya vimos es más bajo. Este se metaboliza en la flora intestinal. Cada uno de ellos como pueden ver tiene un nivel diferente y una forma de metabolizarse completamente distinta. Y bueno, ya analizando bien esta tabla comparativa podemos observar por qué se le quita un porcentaje bajo realmente al aspartame en la coca cero. Se agrega el ciclamato, pero el ciclamato realmente tiene un muy bajo nivel de dulzura. Por lo tanto a veces llega a provocar un poco de acidez en el sabor. Por lo tanto solo se le quita 35% de aspartame para que se pueda hacer como un balance y no le cambie completamente al sabor pero sí reduzca el costo para la empresa. A continuación después de esta tabla ya que sabemos cómo se metabolizan vamos a explicar detalladamente la ruta metabólica y cómo se relacionan todos en un ciclo que se llama ciclo de CREBS. Y también mencionaremos cómo se diferencian de la ruta en la que entraría la glucosa o la fructosa. ¿Cuál es la diferencia entre consumir glucosa y consumir fructosa? Bueno, es muy fácil. La glucosa se puede almacenar en el hígado en forma de glucógeno y actuar como un reservorio de energía. Es la primera fuente de energía la que tiene acceso al cuerpo cuando está en estado de ayunas. El problema con la fructosa es que esta no puede ser almacenada como glucógeno. Como vemos en este diagrama, la fructosa entra después de que la glucosa entra a la vía metabólica y se convierte en glucosa 6-osfato. La fructosa entra directamente en este paso en lugar de entrar acá arriba, por lo que no puede ser almacenada. Después se convierte como la glucosa a lo largo de la misma ruta en dos moléculas de piruvato y posteriormente en dos moléculas de acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se prepara para poder entrar al ciclo de CREBS mediante el oxalacetato. Después, el citrato entra al ciclo para convertir en ácidos grasos y posteriormente regresa hasta el citrato. Este citrato se divide en oxalacetato y en acetilcoenzima A. El oxalacetato nos permite formar malato, el cual regresa después al piruvato o al ciclo de CREBS y se va dando otra vez esta parte del ciclo. Y posteriormente, del acetilcoenzima A generamos tanto malonil-ACP como acetil-ACP. Esto nos lleva a un ciclo de cuatro pasos de butilil-ACP con dos moléculas de carbono que se llama síntesis de lípidos. Bueno, la síntesis de lípidos genera energía en forma de ATP, NADPH y FADH. Cuando un alimento llega al ciclo de CREBS hay dos opciones, que se vaya hacia ácidos grasos o que siga la ruta metabólica llamada fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa está compuesta por cinco complejos ubicados en la membrana mitocondrial, acompañada de la coenzima Q y el citocromo C. Los complejos 1, 3 y 4, que están señalados con asteriscos, generan gradientes de protones, mientras que en los complejos 1 y 2 ocurren las reacciones de transferencia de electrones o reacciones redox. En los complejos 4 y 5 se necesita oxígeno y ADP para generar primero agua y después ya la energía en forma de ATP. Ya. Ok, a continuación voy a explicar cuáles son las rutas metabólicas que lleva a cabo la degradación del aspartame. Primeramente, el aspartame, por medio de un proceso de hidrólisis y de ayuda de la enzima aspartilfenilalanina, se divide en dos, en ácido aspártico y en fenilalanina. Y el resto, que es aproximadamente un 10%, se vuelve una molécula de metanol y posteriormente en un formaldehido. Por aquí lo que nos importa, qué es lo que pasa con el ácido aspártico y qué es lo que pasa con la fenilalanina. Bueno, empecemos con la fenilalanina. La fenilalanina es uno de los principales aminoácidos. Esta no puede entrar directamente al ciclo de Krebs. Tiene que, por un proceso que se llama transminación y por medio de la enzima fenil hidroxilasa, se convierte en tirosina. Y esta tirosina libera una molécula de ATP y se convierte en un fenilpirugato. Este pirugato se vuelve a degradar en dos moléculas más, dos moléculas más, un azateoacetato y un fenilacetato. Estos dos ya tienen la capacidad de poder entrar al ciclo de Krebs directamente. Como lo vemos aquí, aquí está resumido, de fenilalanina pasa hasta acetoacetato. Y este acetoacetato tiene que convertirse en un acetilcoenzimado para poder entrar al ciclo. Ya que tenemos toda esta ruta proveniente de acá, entra directamente al ciclo de Krebs para unirse con las demás rutas y poder salir al ciclo de la urea o al alfacetorutrato que a continuación explicaremos mejor esta ruta metabólica. Entonces, ya tenemos entendido cómo se divide el aspartame. Ahora, ¿qué pasa con el azesulfame potásico? Como mencionábamos hace rato, este dulcoranteno tiene una rota metabólica especial. Realmente no se metaboliza, solamente sale del cuerpo o se almacena en el riñón. Si nosotros consumimos altas fuentes de asesulfame potásico, se puede acumular en el riñón y puede crear ya algún daño en el cuerpo humano. Por lo mismo, en la Coca-Live tiene pocas cantidades, pero si nosotros excedemos consumiendo esto, lanza los niveles y se acumula todo ahí. Bueno, después de que se obtiene el ácido aspartico, ¿qué pasa con él? Es lo mismo que decir aspartato, que es un aminoácido no esencial. Este, para que se sintetice, tiene que pasar a través de la transgerminación del oxalacetato. Ya que se tiene esto, hay dos opciones. Que entre al ciclo de Krebs o que se genere glucosa y se vaya a la ruta metabólica de la gluconogénesis, que voy a explicar después. El aspartato también puede entrar como fumarato al ciclo de Krebs, pero normalmente entra como oxalacetato. Después, se puede producir el alfacetoglutarato, que se va a dividir en glutamato y glutamina. Igual lo voy a explicar después. O, la otra opción es que salva antes de convertirse en succinato por una conexión llamada aspartato-arquino-succinato, que a su vez va a convertirse en citrulina. ¿Y la citrulina por qué? Para que pueda entrar al ciclo de la urea ya ubicado en el citosol. De aquí va a salir la urea y se va a completar este ciclo. En los otros dos casos mencionados, se necesita para el metabolismo de los aminoácidos enzimas y precursores para la catalización de los productos. Las enzimas que generalmente se utilizan son el glutamato de sidrogenasa, glutamina sintetasa, aminotransferasas y transaminasas. Este tipo de aminoácidos son aminoácidos glucogénicos porque generan piruatos o intermediarios en el ciclo de cremosa que se van a utilizar aquí. La primera opción era que salieran como alfacetoglutarato. De acá, el grupo amino, que puede ser NH3 o NH4+, se va a catalizar en alfacetoglutarato, asparagina, por medio del glutamato de sidrogenasa, que es la enzima, para la generación de otros, o sea, el conjunto de otros aminoácidos para producir una proteína o se puede producir compuestos diferentes como glutamato y glutamina, que estos van a generar azúcar de examino. y la otra opción era cuando el oxalacetato se convierte en glucosa, ya, aquí está, va a entrar al ciclo de la glucogénesis. El oxalacetato va a pasar a malato y a la glucosa y el gluato va a generar dos ATPs. Ya que se tiene la glucosa entra otra vez al ciclo. En conclusión, ahora se puede entender la importancia de las rutas metabólicas individuales y en conjunto, porque todas están relacionadas, en especial la importancia del ciclo de Krebs. Es súper importante el ciclo de Krebs porque todas las rutas convergen aquí. Todas entran por oxalacetato, acetilcoenzima A y ya sea de otras diferentes maneras como el alfaceto, pero todas van en el mismo ciclo y salen de diferentes maneras, ya sea para síntesis o de gradación. Entonces hay que tener muy en mente cómo trabaja este ciclo de Krebs. Y ahora, ¿te pensarás dos veces antes de comprar una Coca Light?